10, el peligro, el peligro, vamos a ver, luego queda suelto, balón largo, balón, qué diferencia El jugo fue el relativísimo, el número 10, García, se mueve en una entre líneas, Armino, Armino, Metrobalona y buscando a Armino para terminar con la pelota Armino, como ha buscado por la cabeza del último, se la corre bien, y se va a la área Armino, vamos a ver un chico, ahí está un chico, vamos a ver un chico, ahí está un chico, vamos a ver, vamos a ver si lo ve Armino, mira, 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 mira ¡Gracias!